Lo que más destaco de este máster es la calidad de los profesores con muchos conocimientos y siempre muy dispuestos a ayudar y un grupo humano de colegas, compañeros de máster que... excelente. Mi nombre es Martín Burgos, soy de Argentina. Estoy haciendo los dos másters, el de Data Science y Big Data y Deep Learning. Mi experiencia, la verdad que totalmente positiva. Al empezar en el mundo de los datos, más o menos tenía algo de conocimiento pero de datos financieros y la verdad que me encontré en un rubro súper divertido y súper lleno de aprendizaje. Es tan amplio, es tan diverso que podés aprender un montón. La metodología, la verdad que me parece muy dinámica, muy divertida. Creo que se adapta muy bien a las necesidades de hoy en día de este mundo tan cambiando.